Advertencia, este video tiene contenido altamente sensible para personas a las que no les gusta el Asperger o el que no hayan actores autistas. Se recomienda discreción y un poquito de sentir el amor. Son glía y diviértete. Hola, ¿te has preguntado qué pasaría si un adulto autista hombre viera a una mujer en su sitio de trabajo en la calle y quedara obsesionado con ella hasta el punto de decidir conquistarla? Pero, pero, ¿que al intentar cumplir esta misión la vida se le pusiera cabeza? Bueno, la respuesta a esto, a esta pregunta, está en Netflix. En la historia de un personaje llamado Gregorio Villanueva, mejor conocido como Goyo. Así se llama en la película, así le llamaramos nosotros el resto de la película y así se llama en Netflix. Goyo es un joven que fue diagnosticado con Asperger, la misma condición que a mí me diagnosticaron por allá en el año 2008. Sí, amigos, esa misma condición que se afirma que ya no existe. Es verdad, fue eliminada en el DCM-5. Para algunas personas mencionar la palabra Asperger, la palabra prohibida, porque para algunos mencionarla es sinónimo de invocar al mismísimo Satanás. Es una blasfemia. Tal vez algunas personas, por el hecho de que la película mencione esta palabra, pues ya no van a ver la película. ¿Por qué? Porque se descubrió que Asperger era un nazi, bla bla bla. Bueno, una historia que no vamos a contar en este video, pero bueno. Ay, Diego, no puede ser tú. No aprendes. Yo, la verdad, la verdad es que ya me cansé. Ya estoy harta, pero harta de que me siga recomendando películas basura. Ay, otra vez contigo, doña Azulina. Yo pensé que ya te había sido el canal. Pues no, Diego. Yo defiendo la honra de la comunidad autista. Esa película me parece capacitista. Primero que todo, Goyo se ve todo robótico. Todo el tiempo hace mala cara. Además, no se estereotipa porque nos muestra inseguros de nosotros mismos. Además, no entiendo por qué se consiguió esa mujer suela que es mucho mayor que él. Creo que lo que Goyo necesita es otra autista como yo. Yo sí que le puedo dar verdadero amor. Bueno, doña Azulina, pues esto la verdad debería decírselo tú al director. ¿Por qué no lo contactas? Además, doña Azulina, ¿qué más quieres que te diga? Antes de entrar en materia hay que aclarar que el tema central de esta película no es el autismo. El autismo en esta película es circunstancial. Simplemente es una variable más dentro de toda la trama que nos plantea la película. Esto en los próximos minutos lo voy a explicar mejor y va a quedar más claro. Van a ver el por qué. Así que, doña Azulina, si tú esperas que en esta película aparezca un actor autista, que la película refleje lo que tú piensas, que es el autismo desde tu visión, desde tus prejuicios, o que la película enseñe X o Y cosa que según tú debe enseñar, o si te sientes mal porque usaron la palabra prohibida, en este caso la palabra Asperger. Y si además de todo esto sigues diciendo que la película es capacitista porque tú misma no te refleja aquí, pues déjame decirte que esta no es tu película. Ya, 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 Diego, para, para, por favor. ¿Sabes qué, Diego? Voy a llorar. ¿Por qué? Es que todo eso que me han dicho, todo eso que me acabas de decir, me hace sentir mal y me las deva. Pues, doña Azulina, si no le gustó, puede llorar. Bueno, amigos, recordemos que el objetivo de películas como esta, del cine, en Netflix en general, es entretenernos. No es tanto educarnos ni dejarnos moralejas sobre un tema en particular. Si esto es lo que buscas, realmente yo te aconsejo que busques en otra parte. En este caso, lo que te podría recomendar es un buen libro. De hecho, tengo un video hablando de libros sobre autismo o un documental de autismo. Hay varios por ahí. Es importante que tengas en cuenta, bueno, los que dan esta película, que el espectro autista es muy amplio. Cada persona tiene su propia realidad del autismo, vive su propia realidad. Entonces, no esperes que una película te muestre la realidad de todo el autismo del espectro. Porque eso es imposible, o sea, no hay ninguna película que realmente haga esto. Quizás lo único que logres es ver la realidad de alguien en particular. ¿Qué es lo que pasa en Goyo? Vemos la realidad de una persona que está dentro del espectro autista. Y como todo, amigos, es posible que la realidad de esta persona, que es un personaje ficticio, puede que te agrade, que te sientas identificado. O que por el contrario, te haga enojar, te desagrade. Sobre todo, si la realidad de cómo tú vives el autismo, cómo lo has experimentado, no se refleja en esta película. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Como te decía, palabras más, palabras menos. Goyo es autista. Y como muchas personas dentro del espectro autista, Goyo tiene dificultades para interactuar con otras personas. Tiene dificultades para entender contextos sociales y responder adecuadamente a estos contextos. Recordemos, amigos, que esto es una de las principales dificultades del autismo. O sea, esto no me lo estoy inventando yo. Lo dicen los mismos criterios diagnósticos. Goyo, como muchas personas que estamos dentro del espectro autista, es un adulto que quiere encontrar respuestas. Quiere entender el mundo, quiere entender cómo funciona y quiere sobre todo adaptarlo a su forma particular de entender el mundo. Si bien Goyo se ve muy normal, es una persona que es un joven, digamos, así guapo, que aparentemente no tiene ninguna discapacidad ni nada, como muchas personas dentro del espectro autista que no nos creen que seamos autistas. Goyo además tiene intereses muy avanzados y complejos. Es un apasionado de Banggood, le gusta el arte. Trabaja como guía en un museo de Buenos Aires. Todo esto hace ver a Goyo como una persona muy inteligente, con una gran memoria, pero como muchas personas dentro del espectro autista es una persona, pues, bastante solitaria. Pero no porque quiera estar solo, amigos, porque ese es otro gran mito que siempre queremos estar solos, ¿no? Goyo es una persona que quiere tener pareja, quiere tener amigos, pero eso es algo que le cuesta. Son cosas que para las personas, digamos, neurotípicas son simples. No requieren tanto esfuerzo para nosotros socializar. Encontrar con qué relaciones requieren un esfuerzo monumental y puede ser algo complejo. Aún así, Goyo es un valiente porque Goyo es alguien que decide salir de su zona de confort, decide animarse a dar esos primeros pasos para conquistar a una persona del sexto puesto. Cosa que para las personas que estamos dentro del espectro autista representa un desafío, y más en particular para los que somos hombres, ya que se espera que nosotros seamos los que demos los primeros pasos. Si bien muchas de las personas que estamos dentro del espectro autista podemos animarnos a dar esos primeros pasos. Pasa que nuestros fallos con la teoría de la mente, y si no saben qué es la teoría de la mente, les dejo por aquí este video, amigos. Los fallos con la teoría de la mente causan dificultades para leer microgestos y otras expresiones faciales. Entonces, esto puede hacer que estos intentos de conquistar a otras personas no estén exentos de malos entendidos, de malas interpretaciones. Vemos que Goyo en su trabajo en el museo conoce una nueva empleada que es vigilante de seguridad, Eva, y desde la primera vez que él la ve, decide que vale la pena conocerla más. Una de las cosas que sabe Goyo, o que probablemente ha aprendido a punta de tronchazo de estrellarse con la realidad, es que cuando conoce a alguien, una de las cosas más importantes es causar una buena impresión. Ese intento de Goyo por conocer a Eva acaba en que él decide seguirla hasta el metro. Allí tiene una crisis sensorial. Eva, al desconocerlo, al no conocer quién es ni qué le pasa, ella en un principio piensa que es un tipo drogado, que solamente quiere acosarla. Puede que en un principio Goyo no haya sido capaz de anticipar esto, el cómo Eva iba a reaccionar. Aún así, Goyo se anima a seguir adelante, busca hablar con Eva, busca explicarle lo que pasó. Pasa que muchas veces las personas dentro del espectro autista metemos la pata y no siempre nos damos cuenta cuando nos damos cuenta que hemos metido la pata, por lo general ya es tarde. Otras veces solamente nos damos cuenta porque otros nos lo hacen ver. Puede ser que ese sea el caso de Goyo, pero según parecerá muy consciente lo que estaba pasando. También pasa, y puede ser el caso de Goyo, que puede que sea el caso de los que hasta que no logramos algo no descansamos. Por lo general esto nos pasa cuando nos asesinamos con algo. ¿Qué pasa con Eva? Eva es una mujer típica, con una vida nada sencilla. Es cierto que Goyo, cuando conoce a esta mujer, se ilusiona mucho. Básicamente nosotros buscamos una persona que nos entienda, que nos comprenda. Una persona que arroje luz sobre la incertidumbre que nos causa el autismo. Pero en este caso, Eva también va a arrojar caos sobre su visión del amor. ¿Por qué? Porque Goyo pues tiene una visión idealizada de lo que es el amor, sobre el cómo deberían ser las cosas con Eva, pero lo que ocurre es que la realidad de Eva choca contra esa idealización que tiene Goyo. Puede que las cosas no salen como Goyo esperaba, las cosas al final salen diferentes a como él lo había previsto. Y eso es algo que en realidad no nos pasa únicamente a las personas autistas, nos pasa a todos. Es la realidad de la misma vida, que tú hagas planes y nada te salga como lo planeaste. Por eso amigos, es que como les decía al principio, aquí el autismo se convierte en una circunstancia, no en el hilo conductor o la razón de ser de la película. Y bueno, si eres nuevo por aquí, te recomiendo que te suscribas a este canal. Recuerda que lo puedes hacer por aquí, es gratis. Activa la campanita para que no te pierdas nada de lo que pasa en este canal y sigamos con el vídeo. Bueno, la película muestra varias cosas. La película muestra lo importante que es enseñar a una persona a adaptarse a una realidad cambiante. Y eso es algo complejo, es una de las cosas de hecho más complejas que le pueden enseñar una persona autista. Porque somos personas que tenemos poca tolerancia a la frustración, poca tolerancia a los cambios. Muchas veces nos obsesionamos con seguir un único camino. Nos cuesta darnos cuenta que podemos seguir un camino diferente y que hace la solución a un problema o a una situación X está en no empecinarnos en seguir ese camino, sino en irnos por otro derrotero distinto. Pero aquí pasa algo interesante y es que el hermano de Goyo y su hermana no lo sobreprotegen, sino más bien le dan consejos sobre la marcha, lo apoyan, lo animan a seguir adelante. Algo muy importante es que lo animan a cometer sus propios errores. Si bien hubo mucha gente que me dijo, en base al en vivo que hicimos hace una semana, que la trama le pareció artificial y aleja la realidad, lo que yo puedo decir, al menos lo que yo como Diego Jonathan Moreno puedo decir, es que yo me identifiqué en muchas cosas con Goyo. Al menos la experiencia que yo he tenido en el amor es muy similar a la que ha tenido Goyo. Y he conocido a otras personas autistas que han tenido experiencias similares. O sea, esto de conocer una persona mayor, de enamorarse, en mi caso fue muy similar. Aquí con todo esto, bueno, algunas personas podrán argumentar que es que Goyo vive en una posición muy acomodada, que es una familia muy pudiente, que le sobra la plata y que además tiene el apoyo de los hermanos y que como tiene dinero entonces, por eso para él la vida es fácil. Pero no amigos, o sea realmente, si bien tener una buena posición económica ayuda, si bien tenernos hermanos que nos apoyan es importante, no, esto no lo determina todo. Ahora otra cosa que dicen es que Eva se fijó en Goyo fue porque Goyo también era guapo, que si Goyo a lo mejor hubiese sido obeso y hubiera sido una familia pobre, pues quizás Eva no lo hubiera mirado igual. Pero yo pienso que esto no hubiese sido tan así. La verdad amigos es que en el transcurso de todos estos años he conocido a cientos de personas autistas y he conocido personas autistas sin muchos recursos, muchos han podido tener pareja, como también he conocido a personas guapas sin pareja, entonces amigos el ser guapo, el ser rico, pobre o bueno lo que sea no es algo que, o sea no es lo único que influye, tampoco es algo definitivo porque al final eres tú el que es tomar las decisiones, al final nadie va a conquistar una persona por ti y en el caso de nuestros hermanos lo más que pueden hacer por nosotros es orientarnos, darnos consejos, el resto no tenemos que hacer nosotros también, esto podría decir. Entonces estas cosas que mencionaron pues no son definitivas amigos. Ahora vamos a hablar un poco del director de esta película que es Marcos Carnevale, este director es conocido por desarrollar películas con personajes poco convencionales, cabe decir que es una persona que tiene experiencia en hacer guiones con personas especiales porque dirigió e hizo el guión de la de Anita, una chica con síndrome de Down que queda a merced del mundo al perder a su mamá por un atentado y Carnevale tiene una visión diferente al crear sus historias porque si bien varios de sus protagonistas son personas con alguna condición de discapacidad, el caso es que Carnevale los empodera, los hace fuertes, les da coraje desde el comienzo. Esto lo podemos ver en las escenas donde Goyo está en la piscina y es obedece, a veces Goyo es un poco rebelde y él busca con esto quitar esa idea de inocencia que hay en el autismo. Muchas veces las personas con autismo son retratadas como personas inocentes y esto no es realista, esto pasa mucho en otras producciones y como les decía amigos, aquí el autismo es un elemento que ayuda digamos a potenciar la trama de la película pero de algo lo que sí estoy seguro es que si el personaje no fuera autista igual la película seguiría funcionando. También se puede ver que Carnevale investigó realmente sobre el tema y lo hizo a la mano de personas autistas y también de algunas personas expertas en autismo como la doctora Alexa Ratazzi, que es muy conocida en latinoamérica. Alejandra Orlandi Pulpo, esta persona que ven por acá, ella es consultora psicológica y persona dentro del espectro. Ella fue la persona que como tal ayudó a construir el personaje de Goyo. Ella habló en un vídeo de Netflix, este, donde básicamente nos explica que Goyo es una construcción artística con la que si bien algunas personas podrán identificarse, otras no, porque habrán características del autismo que este personaje va a mostrar y otras que no. Además que Alejandra resalta que el valor que tiene películas como Goyo es que le permite a un grupo de personas como nosotros, sí amigos, las personas dentro del espectro autista, personas que hemos sido excluidas, podernos identificar con lo que vive el personaje, con la situación que allí se muestra. Además que la película resalta el derecho que tenemos todos a ser amados independientemente de nuestra condición. Al final Goyo le dice a Eva que si bien él no es como los demás hombres que ha conocido algo, lo que sí está seguro es que es el único que la ama, o al menos eso intenta mostrarle. Y lo hice con total sinceridad. Esa misma sinceridad que muchas veces incomoda a muchos neurotípicos porque a nuestra total honestidad, las personas autistas podemos decir cosas que a veces son muy incómodas. Bueno, no siempre, pero pasa. Y el protagonista de esta película, Nicolás Furtado, así se llama el actor en Navidad Real, en mi opinión hace un buen papel. Logra escenas poderosas como los momentos en la piscina, la crisis del subterráneo. Con varias de estas escenas me puedo identificar sobre todo donde él se toma las cosas literalmente, las ocasiones donde mete la pata, las ocasiones donde se pone ansioso. Son cosas que por lo menos cuando a mí me pasan, pues son un recordatorio de lo diferente que soy. Pero también son un recordatorio de que no me debo avergonzar por esta diferencia. Bueno, antes sí me avergonzaba, ya no. Pero son un recordatorio de que debo esforzarme por entender las situaciones sociales. Otra cosa que vemos es que su madre tampoco es una heroína. Tampoco cumple con el estereotipo de madre autista que se ve en otras producciones de de ser una madre sobreprotectora, nada que ver. Y por cierto falta hablar de Matute, el hermano de Goyo, que es alguien que le dice a Goyo las cosas como le salen. Tampoco es una persona que pretenda darle sermones, simplemente intenta guiarlo de la misma manera que hace Sajid, el amigo de San en Atípical. Los diálogos que tiene con Goyo son diálogos muy simples, donde dice las cosas de forma directa, sin tabúes. Y esto es algo que hay que remarcar amigos, porque algo que veo es que la sexualidad ha sido un tema tabú en las personas autistas. Acá veo que Matute tiene una mentalidad abierta y creo que esto nos da un buen ejemplo sobre el tipo de guía que necesitamos las personas autistas. Y ya para finalizar amigos este vídeo, algo que nos enseña el mismo Goyo en sus mismas palabras es que no existe una realidad objetiva. Eso que algunos llaman locura es otra forma de ser, sentir, estar en el mundo. La frase con la que hicieron la película también es buena, pero es mejor que ustedes la escuchen de Goyo. Así que si no han visto esta película, vayan ahora mismo y véanla, hagan la tarea. Así que amigos, esto es todo. Si ya vieron la película, cuéntame aquí en los comentarios qué tal te pareció, qué piensas al respecto, qué te quiero leer. Cuéntame qué tal te pareció esta reseña. También me gustaría que lo hagas. Y como siempre amigos, quiero agradecer a todos los que se suscriben, comentan, comparten, les da like. Porque gracias a todo eso, el algoritmo de YouTube puede mostrar estos vídeos a más personas. También quiero como siempre dar gracias a todos ellos, los miembros del canal. Las personas pues que gracias a sus contribuciones mensuales, hacen que pueda seguir haciendo estos vídeos. Por cierto, si quieres apoyarme de esta forma, puedes hacerte miembro del canal acá. Pero recuerda que también puedes usar los super chat y los super gracias. Y como siempre amigos, nos vemos en otro vídeo, pero antes de que te vayas, quiero dejarte este vídeo por acá, donde hablamos sobre WoW, la boga autista, de la que también hicimos reseña. Es una historia bastante interesante para que vayan y la vean. Y por aquí les dejo mi reseña de San de Atypical. Y no siendo más, les mando a todos un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.